...en jugadas accidentales, no trabajadas, no creadas. No olvidemos, Arturo, que dos veces el delantero del Inter y Almeida, nadie más. Y es Almeida el que salga dos veces, es el poste el que salga una vez. El Inter jugó a voluntad, a gusto, a placer, hizo lo que quiso con el equipo del Inter anoche, por lo menos en 80. La gol a un equipo que espera atrás, que tiene un medio campo que mueve con gran velocidad la pelota... ...y dos elementos que llegan al contragolpe con una precisión extrema. Entonces es difícil marcar a un equipo cuando hay que salir. Su compañero Luis Carlos, se mete Luis Carlos sobre 11 minutos de primer tiempo, 0 a 0, otra vez por el centro. Ubica para quien, para buen amigo, competido, juega para Nils Omino, ¡el centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Inter a los 12'6", aparece una espectacular tijera del número 8, Luis Fernando. Pelota que pega en el palo derecho de Eben Hugo Almeida, señoras y señores, estupor en el estadio defensor de Chaco. El gol del Inter de Porto Alegre, Luis Fernando, a los 12 minutos del primer tiempo. Pelota que pega en el depo de Chaco. Agenda 2 protectora del 13 minutos recién el paso del Mundo, es un granese de esta página que vivimos. Pelota que pega en el distrito, quote, ºAización de Inter.